Yo sé que me diste para ser tan bueno Pues lo que tengo y lo que soy a ti lo debo Así como gusano convertido en mariposa No soy la misma cosa, tengo tu gracia Como el día y la noche cambian de color Cambiaste mi lamento en baile, me diste tu amor Cuando más perdido y hundido estaba en el fango De príncipe y de sacerdote tú me diste rango Cuando más oscuro y torcido estaba mi mundo Llegaste con tu luz a enderezar mi rumbo Lo que has hecho tú por mí es inexplicable Las razones para agradecerte son incalculables Dime por qué que me viste, no lo entiendo Si ni siquiera merecía estar viviendo Yo, de la derrota a la conquista Y el que veo en el espejo No soy yo, es un protagonista Nunca me apartaré de tu camino Eres señor, mi rey, mi luz y mi destino Te amo, no sé que me viste Para ser tan bueno Pues lo que tengo y lo que soy A ti lo debo Lo que tengo y lo que soy no es por mi sudor Es por tu gran amor Tu misericordia, mi señor Mi casa, mi vestimenta, todo Y el alimento que me sustenta, todo A ti me debo, de ti dependo Sin ti nada soy, sin ti nada tengo Tú, el amigo que me faltaba La red que me sacó del mar cuando me ahogaba Para llevarme desde el barrio hasta las naciones Con tu palabra alcanzando corazones La vida entera nunca me bastaría Para agradecerte y humillarme como debería Gracias, es todo lo que puedo decir Y obedecerte en mi día y no vivir ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué lo hiciste? Gracias, dime que me viste Yo sé que me viste Para ser tan bueno Pues lo que tengo y lo que soy A ti lo debo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.